Música Hoy un día especial y vamos a preparar un arroz caldoso con budovante Para ello necesitaremos los bichos, el arroz caldoso, miñora, aceite de virgen extra de oliva, unos campones de tomate frito, ajo de misa Música Vertemos el aceite de oliva virgen extra sobre una cazuela Mientras se calienta el aceite troceamos el bogavante Música Colocamos los trozos de bogavante en la cazuela Añadimos la sal Una vez que tenemos el bogavante dorado lo retiramos Una vez retirado el bogavante añadimos los ajos que teníamos previamente laminados Seguidamente incorporamos los gambones para dorarlos junto con los ajos Movemos y retiramos los gambones Añadimos el tomate triturado y las ñoras Música Música Cuando esté el tomate sofrito le vamos a dar un toque especial contra cucharaditas de pimentón de la vela Música Es el momento de incorporar el arroz Mi medida es un puño de arroz por cada comensal Música Música Removemos todo junto unos minutos Música Música Sin dejar de mover vamos incorporando el agua caliente hasta cubrir Música Incorporamos el bogavante y los gambones y dejamos el conjunto a fuego medio Música Dejamos hervir y vamos incorporando agua muy caliente si fuera necesario A los 18 minutos probamos el punto de sal y la cocción Y si estuviera listo apagamos y servimos Música 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 Música